... Rayos, otra vez lesionado Hola, ¿cómo están amigos? Hoy es miércoles 10 de junio y me acabo de lesionar el tobillo haciendo otra vez Rungainer mi segunda lesión haciendo ese truco mortal y pues nada, esperar que se recupere descansar lo que sea necesario hacer los ejercicios de rehabilitación y una vez que esté bueno retomar nuevamente el entrenamiento así que nos vemos pronto se cuidan está hecho una bolita Caps to show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!